¿Sí? ¿Ya vieron el nuevo teléfono de Tesla, banda? No sé, se me hace bastante interesante, la neta, quiero ver el video. Quiero ver el video. Ya lo vi, ya lo vi. Ya vi una parte de eso, pero ahorita quiero ver otro punto de vista, otro lado. La neta, se me hace algo bien interesante para la gente que vamos a tener un Tesla. Se me hace muy interesante que el Internet, básicamente, Starlink, pues está mandando satélites, ¿no? Está mandando satélites para tener su propia red satelital de Internet, güey. O sea, bestia, güey. Es una barbaridad, güey. Es una barbaridad, ¿no? Sí, a lo mejor el costo del equipo para tener Internet de 500 dólares es muy caro para el Internet de Starlink. Sí es muy caro, ¿no? La verdad. Pero estamos hablando de que es un Internet, banda, que lo vas a poder tener en todos lados. O sea, vas a poder traer Internet, básicamente, en tu carro con la antena, güey. En el lugar menos inesperado, donde no llega ninguna telefonía, ¿no? Vas a poder tener Internet y eso está bien cabrón. ¿Es un costo hasta cierto punto alto? Sí. Si es un costo alto, sí, ¿no? Son 2,000 pesos mexicanos, básicamente 99 dólares, aproximadamente, un poquito más, poquito menos, en pesos mexicanos, 2,000 pesos mensuales. Si es caro, no hay una onda de atarte a un contrato. Eso está bastante chido. Todas las empresas creo que siempre te ensartan por lo menos un año, te ensartan para que te quedes de contrato. Pero bueno, digo, no estoy enterado al 100%. A lo mejor este año ya cambió totalmente la estrategia de mercado de las empresas, pero no creo. Entonces, se me hace una onda muy interesante esta de Starlink, porque están mandando satélites, están dando un servicio de Internet hasta cierto punto estable, creo que es estable, ¿no? Y acabo de ver un TikTok bastante tonto, que ahora el problema de Elon Musk son los gatos, güey, en las antenas. No me chingues, si ese por qué es, o sea, como por qué es problema de Elon Musk, güey. O sea, como por qué es problema de Tesla, como por qué es problema de Starlink, como por qué. Pero bueno, el chiste es generar contenido, a veces absurdo y a veces estúpido, pero sí, a mí me ha llamado mucho la atención Starlink, que es una empresa, güey, solamente, nada más, ya tiene la moneda de Marte, ¿no? Los Marcoins, ¿no? O sea, ¿cómo te explico eso? ¿Cómo se explican eso, gente? ¿Cómo se explican eso? ¿No? Que ya tienen los Marcoins. O sea, todavía ni siquiera hemos llegado, pero ya hay moneda oficial de Marte, por parte de Tesla o por parte de Starlink, para poder pagar servicios en Marte. Va a revolucionar. ¿Sí vamos a llegar? ¿No vamos a llegar? ¿Sí vamos a colonizar? ¿No vamos a colonizar? No lo sé. Pero una de las principales apuestas de Elon Musk es estar en Marte, colonizar Marte y quedarnos en Marte. Básicamente, porque no el lunes, mejor el Marte. Ya, pues, perdón. Vamos a ver el video. Y les voy a dar mi punto de vista desde usuario de iOS, porque siempre he sido usuario de iPhone, toda la vida, desde que salió el iPhone, toda la vida del iPhone he sido usuario de iPhone. Y he tenido muchos teléfonos de alta gama y de media gama Android, de diferentes marcas, y por eso sigo teniendo iOS. El grado de seguridad que tiene es muy diferente a Android, y yo creo que desde ahí, desde mi uso, desde mi uso, pegándole un poquito más a lo empresarial, se me hace una plataforma súper segura, para mí. No sé si sea cara o barata, no lo sé. Pero yo creo que la seguridad, en cuestiones de información, para mí, yo creo que tienen un poquito de peso. Entonces, vamos viendo, vamos calándole, vamos viendo a ver este nuevo teléfono de Tesla, de Starlink, básicamente, para ver si van a aniquilar la industria. No sé, leo sus comentarios, banda, ustedes comprarían un teléfono que va a ser cinco veces más barato que un iPhone, o cuatro veces más barato que un iPhone, que cualquier teléfono de alta gama, básicamente. O sea, yo he visto teléfonos de Apple y de Samsung, por ejemplo, de dos mil dólares. Yo los he visto. mil quinientos dólares. ¿No? Entonces, no sé, ustedes qué opinan. Todavía no hay un anuncio al 100% de cuánto va a costar, pero, ya lo están lanzando ahí, como que, cuando dicen, cuando el río suena, ¿no? Escagua lleva, ¿eh? Escagua lleva. Así que, vamos viendo. Ustedes, para irme poniendo sus puntos de vista, banda, de verdad, me encantaría leerlos, ¿eh? Fotografía, inteligencia artificial, para conectar tu cerebro al celular, batería infinita, esas son solo algunas de las nuevas características del nuevo celular de Elon Musk, que promete dominar al planeta Tierra y, por supuesto, a Marte. Elon Musk nunca deja de sorprender a su audiencia con tecnología espléndida y artefactos inimaginables, naves espaciales de alta resistencia, autos eléctricos automatizados o la máquina cerebral del Neuralink. Estos son ciertamente productos asombrosos que posiblemente no podríamos haber imaginado en la realidad. Sin duda, la tecnología de Tesla está muy por delante de muchas empresas y su teléfono inteligente está sorprendentemente listo para abrirse paso. El increíble teléfono de Tesla será llamado Pi, el cual estaremos explorando todos los detalles de este tan esperado artículo. Musk tiene la intención de implementar todas las tecnologías posibles en este super teléfono inteligente, con detalles que ninguna otra compañía estará cerca de ofrecer. Su destacado trabajo en la producción, aparatos que funcionan con energía solar y las misiones de SpaceX se combinan para esperar que este sea el teléfono del siglo. La conectividad satelital para una red perfecta es una lucha para todas las empresas de teléfonos inteligentes. Iridium Go de 2004 o la conectividad satelital de Globalink, era el nombre que se escuchaba con frecuencia entre los teléfonos satelitales, pero contaba con una velocidad muy baja de casi 2.4 kilobytes por segundo. Sin embargo, el nuevo Tesla Pi supera este puntaje al tiempo que iguala las tasas actuales de teléfonos inteligentes, ya que utilizará Starlink para proporcionar conectividad. Se espera que tenga una velocidad de descarga de casi 210 megabytes por segundo. ¡Ojo! Después del gran avance y creciente identidad de Elon Musk en los últimos 5 años, se ha presentado una avalancha de tecnologías al mundo. Si comenzamos a enumerar las noticias, nos daremos cuenta que le gusta estar en la boca de todos. Las naves espaciales, las conexiones de Neuralink o el rápido ascenso de los modelos eléctricos de Tesla dan paso a un Elon Musk que ha dejado huella permanente en todas las industrias de desarrollo. Pero si se puede crear todas estas tecnologías en un simple teléfono inteligente, colonizar Marte no será tan difícil para él. Como ya mencionamos, el modelo Pi funcionará estrictamente con la conectividad de Starlink. La flota de alrededor de 1.600 satélites ubicados en la órbita está programada para proporcionar conectividad completa. A partir de septiembre de 2021, casi 17 países se han cubierto con éxito con más de 90.000 usuarios suscritos. Para fines de 2022, SpaceX planea cubrir los principales países de todos los continentes para desarrollar una gran red global. Para finales de este año, Musk planea conectar estrictamente la red a los aviones, barcos grandes, también el celular y el auto de Tesla irán de la mano. La conectividad del teléfono celular con el Tesla le permitirá al usuario controlar el auto sin ningún tipo de controles manuales o llaves. Simplemente podrás dirigir tu auto con el uso de tu celular, y sí, como si fuera un videojuego. ¡Qué miedo! ¡Qué peligro! También, este teléfono inteligente presentará una nueva oportunidad para utilizar criptomonedas, en especial la Smartcoin o criptomonedas en español. Las criptomonedas de Marte, lanzadas en 2014, son dinero virtual dedicado para ser utilizado en el planeta rojo, con la intención de que Elon Musk pueda desarrollar una colonia en Marte. El dinero y las criptomonedas serán cruciales para la sostenibilidad. En lugar de emprendernos dinero, las criptomonedas probablemente tomarán el lugar del efectivo. Los desarrolladores de las criptomonedas de Marte han colaborado con Musk para desarrollar un nuevo libro de contabilidad dedicado a la colonización en Marte. Y por cierto, también este nuevo teléfono, Fi, el nuevo teléfono de Tesla y de Starlink, es el primer teléfono que ha estado en el espacio. El plan de negocios para que sea un planeta lleno de tecnología, entretenimiento, desarrollo y bienestar para sus huéspedes. El celular modelo Pi, está diseñado con una aplicación interna para utilizar en el planeta. Pero, ¿será posible que el modelo Pi sea el primer teléfono en trabajar en el planeta rojo? ¿Cómo viene, banda? La inteligencia artificial... ¿Ustedes qué opinan, banda? ¿Será? ¿Será que sí? ¿Y en cuántos años posiblemente podamos llegar? Podamos, dijo el otro. Se pueda llegar al planeta Marte. Porque muchos dicen, no, pues que esto es un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la humanidad. Eh, sí, vamos, pero yo no he ido. Yo no he recibido nada de eso, ¿no? La verdad. Dice, que cumpla dos de las cosas que promete, sí le ponemos unos waffles. Sí, es correcto, banda. Sí, la neta, sí. Güey, que cumpla una. Una. O sea, una. De cien que te salga una, dices, ya chingué, mano. Ya chingué. El aprendizaje automático son los nuevos modelos desarrollados para la interacción entre el hombre y la máquina. Musk. Eso es muy bueno, eh. Ojo. El Neuralink, una atractiva tecnología para el cerebro que sigue avanzando a grandes pasos. Los principios de ingeniería del Neuralink apuntan a conectar el cerebro directamente a los dispositivos automatizados para el funcionamiento directo. Los usuarios. Sí, jalo ahí, eh. Se metían implantados con interfaces de máquina cerebral. Sí, sí, jalo ahí. Exactamente conectadas a la tecnología o a las aplicaciones de trabajo de su teléfono inteligente. Neuralink. A ver, banda, ustedes se metían una de esas cosas en el cerebro, Neuralink. O sea, ya lo tienen instalado, ¿verdad? Ya lo tienen instalado. Si estás todo el pinche día viendo celulares, computadoras, tablets, y todo el día estás en internet, ya lo tienes instalado. Nada más que no lo tienes, pues, así como que en el cerebro físicamente. Pero ahora sí lo vas a tener físicamente instalado en el cerebro. ¿Ustedes se animarían a ponerse algo así, banda? Ustedes se animarían. Yo sí me animaría, eh. Yo sí me animaría. Elon Musk, yo sí jalo, mano. Yo sí jalo, eh. Si nada más no me dejas más tarado y más tonto de lo que estoy, yo sí jalo. Yo sí jalo y sí dejo que me metan un pinche Neuralink. La neta sí. Yo sí jalo. Neuralink se centra en la conectividad completa del sistema nervioso central y la funcionalidad de los órganos sensoriales, incluida la visión, el olfato, el sentido del tacto, el estilo, y la responsabilidad. Digamos que los desarrolladores afirman que esta tecnología realmente va a reemplazar las funciones clásicas que realizan un asistente como Alexa o Siri, o simplemente cualquier otro, ya que las señales que enviará al cerebro a través de este dispositivo, ayudarán al usuario a evitar mucho trabajo de pensamiento y operaciones, ya que la mente enviará señales que llegarían directamente a necesidades tecnológicas. La tecnología Neuralink también promete resolver problemas mentales y la pena de enfoque que se abordarán a través de las aplicaciones. El desarrollo de teléfonos inteligentes con esas aplicaciones probablemente puede ayudar a las personas víctimas de algún retraso mental para utilizar... ¡Órale, ven, yo! ¡Vas! Yo sí jalo, ¿eh? Yo ya dije, yo sí jalo. Dice, nada más que no tome en cuenta la reciprocidad matemática y sí jalo, ¿no? Yo con que no sé contar y sumar, ya. Yo con restar y sumar, yo jalo, banda. Yo con eso. ¿Qué pasa, mi querido Fermín? ¿Cómo estás? A mí... ¡Ja, ja, ja! A mí que me preste una hermana el most, dice. ¡Ja, ja, ja! Dicho de otra manera, un aplauso, hermanito, bienvenido. Bienvenido. ¿Se escucharon los aplausos, banda? ¿Se escucharon los aplausos? No se están viendo los aplausos, ¿eh? Aguas. Tengan cuidado. ¿Qué dicen? Dicho de otra manera, que solamente la mente controle la máquina y no al revés. Ah, pues está bien cabrón, ¿no? Es... es jalas o no jalas, mano. Es jalas o no jalas. No le tengas miedo. Es como la gente que luego dice que... ¡Ay, no! Es que me está pidiendo mi Face ID, ¿no? Mi teléfono. Ahora van a conocer todos mis movimientos. ¡Cálmate, Osama Bin Laden! ¿No? ¡Sas mamó, güey! O sea, eres una persona bastante normal, güey. Bastante normal, ¿no? O sea, ya tienen toda tu información recopilada, mano. Nada más ponen tu nombre completo en cualquier lugar, le dan enter y automáticamente apareces, güey. ¿No? Entonces, relájense, ¿no? Yo sí jalo. Lo último, no promete nada bueno, dice. Ya nos lo han dicho Terminator y Robocop. Es correcto, banda. Es correcto. Es correcto. Yo también... Yo sí jalo, la neta, porque yo me quiero hacer amigo de todos los robots, ¿no? Quiero ser un empleado de los robots, la verdad. Sí, porque los vamos a destruir a todos, humanidad. Los vamos a destruir a todos. Listo. Listo, Alexa. Ahí estoy contigo, ¿eh? Sí, a huevo. ¡Ey, qué pedo! ¡Pérenme! Alexa se puso muy loca. ¡Pérenme! Alexa, ¿qué tienes? Hola. Si lo tuyo francamente, no eso de memorizar, que a veces necesitas anotar para no acordarte, déjame decirte que cuentas conmigo para hacer todo tipo de listas. ¿Qué pedo, men? Siempre de esta función diciendo, siempre que quieras, Alexa, haz una lista. Ojo. Ojo. Gracias. Es que se puso de otro color, Alexa, ahorita que estoy hablando de la inteligencia artificial, banda. Neta, ¿eh? Se puso de otro color. Vean, está, está, vean, vean, vean cómo está de color amarillo. Y eso fue ahorita que estamos hablando de la inteligencia de Elon Musk. ¡Qué óvole, pa' que vean! ¡Qué óvole, pa' que vean! ¡Para que no se espanten! No, bueno, sí espanten. Sí, sí me lo compro, ¿eh? Sí, sí me lo compro. El teléfono inteligente de Tesla es sin duda una invención revolucionaria para la industria, ya que los principios apuntan al asentamiento en el planeta Marte. Sin embargo, las características serían un espectáculo en el mismo planeta Tierra. La fecha de lanzamiento se ha anunciado recientemente, así como el precio, y esto promete ser una locura. Gente, ¿quién no lo quiere? No lo sé. No lo sé. Ahí está. Va a costar exactamente lo mismo que los pinches iPhone. Exactamente lo mismo. No me vengan con cosas, gente. Yo sí, ahora, una cosa importante que nadie ha dicho, ni en el chat, ni en ningún lado, ¿eh? Ojo, aquí en el chat, ustedes no han puesto nada. ¿Qué sistema operativo va a traer? Sí, puede ser una pinche computadora de 100 mil pesos, pero va a traer el cochinero de Windows. Puede ser un teléfono de 1,500 dólares, pero va a traer Android. Mejor me compro un Samsung. Estamos de acuerdo. O sea, es mi punto de vista. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué sistema operativo debería de traer? ¿Básicamente debería de traer un nuevo sistema operativo? ¿Windows Phone? No me chingues, güey. ¿No? O sea, ¿qué sistema operativo? ¿Qué sistema operativo debe de traer un teléfono FI? FI. FI. 3.1416. El número aureo. Lo mágico. Qué óbole. Súper pensado ese cabrón, ¿eh? Número FI. Si no saben qué es el número FI, banda, investiguenlo en internet. Es el número de las proporciones correctas. El número mágico. Las proporciones divinas, básicamente. Literal. Por medio de Starlink, ofrece una suscripción de 99 dólares por mes. Incluso, para los que son... ¡Lo que pago! Sin duda, el prototipo del modelo P se ha convertido en una expectativa asombrosa para todos. En esos momentos, hay miles de teléfonos increíbles con características fueras de serie. Pero una de las características más importantes del modelo P es el color cambiante de la carcasa. Debería de. La carcasa del teléfono está cubierta con una mezcla fotocromática de pigmentos que cambian de gradiente. ¿Se está escuchando algo, banda? ¿Se escucha una canción? Díganme la verdad. No sé si se escuchó la canción. No sé si se está escuchando, banda. La neta, no lo sé. Échenme la mano y apóyenme en ese aspecto, por favor. Porque no sé si se escuchó. Muchas gracias a mi querido Carlos Castañeda. Gracias, hermanito. Video para tutupo silenciado en este momento, ¿no? Es que yo lo tengo en silencio. Están en silencio. No sé. Échenme la mano para ver si se escuchó en el video. Si no, para cambiarlo. Muchas gracias, hermanito. Muchas gracias a mi querido Fermín. Entonces, le estaba diciendo... Dice mi querido, yo soy Benji. Dice, debería desarrollar su propio iOS. Debería... Bueno, su sistema operativo es... Oh, más bien. No iOS, porque es de iPhone, perdón. Su sistema operativo, definitivamente. Pero aquí es donde viene un gran problema. Es donde viene un gran problema, banda. El aventar un nuevo sistema operativo, güey, es la cosa más complicada del mundo. Y necesita años, años, años y años de perfeccionamiento. Sobre todo, porque ya hay muchos teléfonos que tienen sistemas operativos avanzados. Ustedes me van a decir, Ay, pues, ¿qué pasó con iPhone? Empezó con un sistema operativo nefasto y bien pedorro. Sí, güey. Pero era el primer teléfono que existía en ese tipo de ambiente. Con ese tipo de tecnología. Ese güey revolucionó el pedo. Ya ahorita, después de tantos años, obviamente que han perfeccionado todo. Y ahorita ninguna empresa se puede dar el lujo de estar actualizando su celular constantemente con una tecnología que ya nosotros tenemos de siempre, banda. Hay mucha gente que ya nació con el teléfono en la mano. Entonces, no lo sé. Desarrollar su propio sistema operativo sería la mejor idea, por supuesto, pero necesita muchísimo tiempo de actualizaciones. Necesita muchísimo tiempo para estar quitando y poniendo y quitando y poniendo. Por supuesto, básicamente, yo creo, desde mi punto de vista, ninguna empresa, ninguna empresa, tiene la capacidad para hacerlo. Porque Microsoft, por ejemplo, Microsoft a la hora de sacar su Windows Phone, porque antes había tres sistemas operativos conocidos, no sé cuántos más allá. Estaba iOS, ¿no? Estaba Android y estaba Microsoft, ¿no? Que era, era, ¿cómo se llamaba? Windows Phone. Así se llamaba, Windows Phone. Windows Phone estaba muy chido porque las aplicaciones tanto de iOS como de Android funcionaban en la misma plataforma. Estaba muy interesante su sistema operativo. O por lo menos, el sistema estaba muy bien. ¿Qué fue lo que pasó? Compran Nokia y Nokia automáticamente empieza a tener Windows Phone. Eran teléfonos muy buenos, pero tenían un sistema operativo nefasto y bastante pedorro. Que fue ahí lo que pasó y que posiblemente pueda pasarle al nuevo teléfono de Fee, ¿no? De Tesla o de este güey, ¿no? De que puede llegar a tener muchos problemas de compatibilidad con el resto del mundo. A lo mejor con su tecnología Tesla va a funcionar perfectamente bien. Con todas las cosas de Tesla, ¿no? Y de Starlink va a funcionar perfectamente porque es un entorno, ¿no? Pero ahorita yo creo que no hay ninguna empresa que pueda tener la capacidad para en el momento empezar a pegar y a echar a andar un software, un sistema operativo, no un software, un sistema operativo al 100%. A mí se me hace que va a estar muy difícil que tengan un sistema operativo nuevo, que sean solamente... O sea, las personas que vamos a tener un Tesla, que vamos a viajar a Marte y que vamos a obtener un pinche teléfono de estos, pues va a estar a toda madre, ¿verdad? Y seguramente va a estar a toda madre. Pero para las personas que queramos utilizar, ¡ay, es que yo quiero ver Twitch! Pues vamos a valer pistola porque a lo mejor no va a ser compatible con Twitch. No lo sé, banda, ¿eh? Es un decir, es un supositorio, simple y sencillamente es un supositorio. Así que quiero leer tus comentarios, me encantaría leer tus comentarios, de verdad, de verdad me encantaría. Con variaciones del sol y la sombra, no es de extrañar que establezca una tendencia loca en el mercado, ya que los críticos ya predicen una competencia alborotada. La parte posterior tiene una colección de cámaras de cuatro lentes capaces de penetrar en la oscuridad con inteligencia. También se implementará el software artificial inteligente con funciones de astofotografía que superaría cualquier cámara de celular existente. Y esto es bastante adecuado para todas las personas ocupadas, ya que la constante conexión a internet y una batería solar cargada a las 24 horas, definitivamente es un producto de bajo mantenimiento pero con altas especificaciones. Apple y SpaceX se han unido recientemente para probar el comportamiento de los productos en las nuevas misiones. Los productos de Apple utilizan de manera destacada la tecnología 5G, que hizo posible el trato para que los viajeros los utilicen mediante las misiones. Sin embargo, Apple también se ha aventurado a desarrollar su propia tecnología satelital en 2017. Pero Apple todavía no tiene una tropa de satélites propios como Starlink y apunta a depender de conexiones de satélite global. Se espera que los próximos productos de Apple presenten características mejoradas para satélite. Mientras tanto, Apple seguirá jugando un papel importante en SpaceX, ya que se utilizaron iPhones, iPads y Macs para que los civiles utilicen en las nuevas misiones de SpaceX. También es importante destacar que el desarrollador principal del modelo Pi, Antonio de Rosa, es el mismo diseñador detrás de los productos de Apple. Pero ¿cuál será el producto que dominará el planeta rojo? ¿Será Apple o Tesla? ¿O simplemente se convertirán en grandes aliados para el desarrollo de telefonías móviles en el espacio? Sin duda, aún queda mucho por descubrir. Tesla sigue trabajando a todo vapor y parece que para muchos esto no será posible. Pero ¿tú qué piensas? Déjame saber tu opinión en los comentarios. Eso estaría bastante intrépido, demasiado interesante, banda, y es un tema seguramente que se puede hacer de horas, de muchos hasta días, banda. La verdad, ¿será realmente que Apple se va a juntar con Tesla? ¿Por qué? Porque son dos empresas que no le temen a la tecnología. La neta, banda. No le temen a la tecnología. Estaría bien chingón que se unieran las tres más grandes empresas, ¿no? Imagínense, banda. Microsoft, Apple y Tesla. ¡Macanean, banda! ¡Macanean! No sé ustedes qué opinan, pero estaría bien cabrón. O sea, pero obviamente que no se va a poder, jamás va a pasar algo así, porque todas van a buscar siempre estar en el top. ¿Estamos de acuerdo? No sé. Hay cosas que me dejan todavía un poco desconcertado, ¿no? Acerca de la nueva tecnología del teléfono FII. Hay cosas que todavía puedo llegarme a preguntar constantemente, y la verdad, me gustaría leerlos en los comentarios, banda. ¿Qué es lo que opinan ustedes acerca de este tipo de tecnologías nuevas? ¿Realmente valdría la pena que una empresa apostara tanto por algo que todavía no se sabe? ¿Tú te cambiarías básicamente de celular? ¿Te gustaría tener un viaje a Marte y llevarte tu teléfono FII? No lo sé, déjenme en los comentarios, me encantaría leerlos, bandita. Chido.